El Cuerpo de Bomberos de Quito brindó una capacitación sobre el manejo de extintores al personal de la Superintendencia de Comunicación, como parte de la gestión que realiza esta institución en seguridad y salud en el trabajo. Marcelo Basurto, del Departamento de Capacitación y Vinculación Comunitaria, destacó la importancia del manejo de estos implementos, que son indispensables para combatir con atos de incendio. Sí, como el objetivo fundamental es llegar a la comunidad y como Cuerpo de Bomberos nosotros estamos al servicio de ustedes, para que sepan cómo actuar en caso de un cunato de incendio con el manejo y uso de extintores. Como Cuerpo de Bomberos estamos al servicio de la comunidad y que esto se siga fomentando. La charla permitió que los trabajadores de la Superintendencia conozcan paso a paso el uso de extintores y las diferencias entre inspección, mantenimiento y recarga de estos objetos. Primeramente vemos que el extintor de este operativo, que la agujita amarilla está en la zona verde, me dejo hacia el lugar donde está el conato, retiro el seguro, en forma de abanico acciono de izquierda a derecha, verificando que está apagado y me retiro con el extinto. En el patio de la institución, los asistentes pudieron poner en práctica lo aprendido con extintores de polvo químico seco, lo cual motivó a los trabajadores. ¿Qué mejor que practicar para poder manejar el extintor? Por ejemplo, yo he visto un extintor, pero ¿cómo saco el seguro? ¿Cómo me ubico yo ante el conato de incendio? Son cosas que no sabía. La importancia de conocer el uso de los extintores, ya que puede salvar nuestra vida. Que seamos voluntarios, que aportemos, que nos sumamos a las brigadas. Con esto, la institución fomenta la cultura de prevención y la seguridad laboral en caso de incendios.